hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a comprar el auto vigilante y también vamos a ver este las opciones que tienen para tuñarlo en cual solamente se puede tuñar aquí en el centro de operaciones móviles y bueno vamos a comenzar vamos a ir a comprarlo entramos el celular y después de ahí entramos aquí en worldstock aquí lo vamos a encontrar aquí está el vigilante y como pueden ver tiene un precio de 3 millones 750 mil pesos que no está nada nada baratito está bastante bastante fácil el carro como pueden ver aquí está lo que trae trae un propulsor ahí para que corra más rápido el carro también tengo entendido que si quiero se lo pueden poner en mis filas esta parte de aquí y bueno ahorita ya vamos a ver ok vamos a comprar comprar vamos a meter en el primer garage listo y bueno ya ahorita ya ahorita vamos a traer el carro para poder modificarlo cuando nos llegue y listo amigos vamos a mandar a traer ya llegó el coche vamos a mandar a traer un mecánico para poder meterlo en la parte de ahí atrás ya está ya nos llegó ahora vamos a ver que tengo un poco de dinero así que bueno vamos a ver cuánto cuestan las modificaciones algo que hay que mencionar es que supuestamente este carro un vigilante o el batimóvil este va a desaparecer terminando estas fechas de halloween de muertos va a desaparecer el carro si es que bueno para aquellos que quieran aprovechar y tengan el dinero para poder comprarlo a ver aquí lo podemos tunear podemos poner armas como ven le podemos poner misiles ahí está costó bastante carito ponerle misiles pero ya tiene sus misiles armados y también lo podemos tunear a ver le podemos cambiar color si se puede ahora no se si me ha alcanzado para el cromado una vez el cromado a ver que más accesorios de las ruedas no se le puede cambiar color el humo se le puede poner humo yo creo que con esto por el momento que queda si el carro ahorita ya tiene lo más importante que son los misiles que son el turbo y ya con eso y bueno amigos ya aquí está y bueno amigos ya aquí está aquí está ya el vigilante ya lo tenemos ahí bien equipado y también le podemos cambiar la munición como pueden ver ahí puede disparar proyectiles puede disparar también este metralleta aquí están los misiles ahí están aquí un chistocito me mató ahí está ahí tenemos el turbo corre bastante bastante bien mi carro y bueno pues ahí lo tienen ya y luego le voy a arreglar su freno su transmisión el motor igual y luego le voy a estar le voy a estar este modificando el carro y pues si ahí está ahí está señores bueno pues este es el coche del vigilante como pueden ver se modifica únicamente en el centro de operaciones móviles y este y bueno pues ahí le pueden cambiar el color quería arreglar las llantas pero no no se pudieron cambiar quería aclamárselas y solamente se pueden modificar ahí y si quieren comprarlo antes de que se parezca el carro está muy muy recomendable muy padre supuestamente ya no le puse el blindaje y bueno amigos espero que les haya gustado el video ya saben si les gustó denle like compartanlo comenten y hasta luego y y y y y y Gracias.